8000 de experiencia en toda la cara A mi me lo dieron 11 grados Yo voy a tener pico del zenith Ya me falta poco Me faltan 12 desafíos Y ya tengo la gatuba en la negra Dale listo, pesado No, Sebastián todavía es que le falta para la gatubela José Mora, no sé si mandarte una foto Que tú eres bueno con los mapas Fabián, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿Sabes lo que estoy pensando, Fabián? ¿Sabes lo que estoy pensando ahora mismo? En crearme otra cuenta de Play para utilizar la Playstation App En el teléfono Ya terminé el link ¿Qué tú crees? Por mensaje Estoy haciendo directo para que sepa Para tu casa, Julio ¿De tu celular o...? Me avisa que yo también hago directo Que voy a tener cero viewers No, mira mi directo, Fabián Míralo, míralo Mira el mío ¿Para qué? Míralo Sí, yo no sé cómo se llama tu canal ¿Cómo se llama? Mi mismo nombre, pringao, José Mora ¿Qué pringao eres? ¿Te acuerdas ayer? Dale, dale, búscalo, búscalo Dale, búscalo Es mi mismo nombre, José Mora Venga Oye, ha expulsado a los dos del grupo, por rata No, 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 no O mejor dicho, de la partida Sebastián, más te vale que ayudes a quien sea Déjame esa escopeta Sí, y si le robas el loot a alguien te expulso también, por rata Aprende las leyes Aprende las leyes de la física Aprende la ley de la física Ay, tronco, tienes a alguien cerca Se hace, a este vale que lo hayas ayudado Me estoy yendo pa' allá, tronco, tranquilo Está acá, está acá, José Mora Voy pa' allá, ya voy Que estoy agarrando torretas Cuatro, de vida Goin, 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 men Un sniper Muertos Vamos a hacer nozco Coges a Hola, otro Muerto Déjame el bazooka Dios mío Yo necesito esa acerción Yo también ¿Cuántos llevas? Una, una Yo también Así es que se lo encontraba primero Oye, ¿era un lanzacohetes lanzacohetes? Sí Tío, no sé si Hay un buen Da, eso Tío, yo para Hay un buen A ver A ver No, me mató un Skull Trooper Pero ese tipo Era noob El dúo que yo me encontré Eran unos noobs de pura Bueno, te mataste al dúo, vale El del deriva El deriva y el otro Va, eso no lo ves Para que sepan que no soy noob en tu directo Bueno, entonces Si no lo admites Te tienes que hacer 5 kills en esta partida Al menos Oye, José Oye, José ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? No, 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 no. ¿Tú haces canales? Sí, yo tengo un canal De cero suscriptores, el único que está suscrito es yo y su familia No Yo tengo un sniper, moradito Gracias por dejarme solo, by the way Tronco, ven, ven, ven Eh, me da cola, me da cola, que asco Gracias Mira, yo creo que subió ¿Qué pasa si...? No, te expulsó la partida Sigo bien No tengo ni siquiera escopeta, ¿sabes? Ese Ese El sureste El sureste Eje Pobrecito El sureste ¿De qué hablas? Ah, sí, ya lo vi, ya vi un cantito en la construcción Sí Suben a la montaña, venga, 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 venga Todavía me estoy corriendo, lo ese Ese, veo gente en ese Cierto, ve Cierto, ve Ya los veo Cállate Cállate Cállate, gris Joto Dios Así ola, así ola, así ola, fai Sebastián No, oye, Sebastián No, Sebastián ahora me revive Reviveme, reviveme Reviveme No, no Sebastián, o me revive o estás, tú sabes las consecuencias Y te quedas fuera en las cuales No, no sé quién es más malo, si yo o él Necesito escopeta Muy viti Disculpa mucho, pollo ¿Cuánto? Te felicito ¿Qué se supone? No, oh, sí, 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 yo lo he ¿Dónde está? Lo que sé El tipo no está con la escuata, a lo mejor No, el tipo sí estaba porque yo le metí un vaso, caso Oh, sí, pero y no se moría, ¿verdad? Estaba ahí Está aquí Falta uno Déjamelo, déjamelo, porfa No, yo me necesito hacer las cinco Debe estar por aquí Espera ¿Y si está acá? No, no No, debe estar como una rata campeona Me imagino que tengo que estar abajo Ya Dios, ayuda Ayuda, aquí hay una ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¡No! Buena So soft ¿Qué? No, a mí me vale ¿Tú crees que a mí me vale? ¡No! Después va a la escopeta Después va a la escopeta Les canto Gracias Oye, y mira cuántas climes hizo Bueno Al menos te... Bueno Ya te hiciste las cinco Ahora ve mi directo Ajá Que ya rata Infensa Oye no me estaba Con la... Con la... Con la gato de la negra Oye no, lo va a pasar al stream Me va a colar Meva con la... Me va a colar Sí